Vamos a presentar un informe y conversamos de lo que ocurre con esta acusación contra un adolescente que habría asesinado a sus padres de una forma, bueno, que otra forma que no sea horrorosa y de asesinar y de asesinar a los padres. Veamos. La policía estima que la reunión comenzó a las 9 de la noche del sábado y que para entonces los padres del adolescente ya estaban muertos. Los detectives dijeron que el jovencito estaba muy nervioso después de ser arrestado y se negó a responder a muchas preguntas. Hasta el momento no hay ningún motivo que explique las razones del asesinato. Hadley está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y se encuentra detenido sin derecho a fianza. La primera pregunta es cómo puede alguien hacer algo así, cómo la mente puede llegar a ese nivel de distorsión, cómo. Bueno, hay varias posibilidades aquí y habría que descartar la primera, la utilización de drogas, alcohol, que haya mediado algún tipo de sustancia. Porque fíjate el arma que se elige y la crueldad inusitada. Es un asesinato totalmente primitivo, ¿no? Si es que el muchacho lo perpetró. Entonces tendría que haber habido realmente inquina, algo que no tiene nada que ver con el último incidente, con la gota que derrama el vaso, sino algo que viene tal vez indetectado. Si había un desorden de conducta desde niño y no se vieron precisamente los signos y señales, eso deviene una psicopatía. Esto normalmente no se diagnostica sino hasta los 18 años, pero ya el chico tiene 17, o sea, está ya en esa frontera, ¿no? Donde se puede ver. ¿De qué estamos hablando? Pues de una persona que no le importan tanto los sentimientos de las demás personas, que no mide las consecuencias de sus actos. Y que básicamente, o sea, no hay ningún tipo de empatía porque realmente para pararte delante de cualquier persona, pero sobre todo de tu progenitor, y darle un martillazo en la cabeza, pues entonces te podrás imaginar y aparte de eso, bueno, llegar al asesinato de ambos de ellos y luego hacer la fiesta. Como lo menciona y lo puntualizo, como lo menciona Alexandra Mas, en el caso que haya sido él, pero estamos hablando de situaciones en las que alguien haga una cosa de ese tipo, ¿correcto? En este país, afortunadamente todo el mundo es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, pero es fascinante poder asomarse a lo que es el esquema de una mente que pueda operar de esa manera, ¿no? Fascinante por el lado del horror. Ahora, una de las cosas de mi ignorancia, y usted me va a ayudar, doctora Pozo, asesinato en primer grado, ¿no tiene que haber premeditación en primer grado? Bueno, sí tiene que haber premeditación, pero puede ser por un momento, no tiene que ser que lo estaba planeando por meses anterior. El hecho de que él fue a donde fuera a buscar el martillo, fue al cuarto donde estaban los padres, tuvo momentos de pensarlo y premeditarlo. No tiene que ser que llevaba semanas o días o horas planeándolo. La premeditación puede ser de minutos, nada más. Pero o sea que, por ejemplo, y esto es una cosa interesantísima, si están hablando y están discutiendo en el garaje, y hay un martillo arriba de la mesa, y se avalanza y los golpea, cambia el concepto. Sí, posiblemente. Y más probable, si pasó algo así, parecido a eso, la defensa va a ser que fue manslaughter, o que fue no premeditado. Y ahí es donde empiezan las batallas, en que si es premeditado, si no lo es, que se aplica la pena de muerte, si es premeditado, si no la aplica, si no lo es premeditado. Pero recuerde que en este caso también son los dos, la mamá y el papá. O sea, allí como es a martillazos, va a ser muy difícil él comprobar, poder comprobar que fueron los dos sin pensarlo. Claro, claro. Les agradezco profundamente su presencia. Un placer estar conversando aquí con ustedes.